Te hacen sentir importante, bombo, aplausos y canciones, guitarreros y cantantes. Te saluda el intendente, el concejal te da besos, y el diputado del frente te compra con unos pesos. Hacen upa a los chiquitos, los besan y le hacen mimos. Cuando asumen los malditos, lo hacen lao de sus caminos. Abrazan a los viejitos, nuestros pobres jubilados, prometiéndole a los gritos que serán mejor pagados. Con la lengua dan trabajo, salario digno, una casa, si sos de recursos bajos y condición muy escasa. Se llenan la boca hablando de salud y educación, y a docentes ayunando no les dan la solución. Dicen primero los niños, y después de esto se olvidan. Con mentiras y con mimos no se llena la barriga. Una bolsa de frangollo y otra de maíz pelado, como si fuéramos pollos nos dan estos desgraciados. Te regalan zapatillas y una chapa pa'l chiquero, y te llevan a votar, arriando como cordero. Te dan la copa de leche que adonó el senador. Después de las elecciones, está cerrado el comedor. No te miran ni conocen cuando están en el poder. De las promesas se olvidan. Ya no me ha dejado joder. Pero de todas maneras, me voy a comer asado, con una hermosa remera que me ha dado el diputado.